¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola! Estamos aquí en SnowRunner y vamos a continuar con nuestra historia. Y bueno, ya tenemos ahí la misión lista para hacer. Y bueno, yo estoy con este Anzonov que he comprado, ya que es la única forma de tenerlo. Y bueno, dije, vamos a ir progresando con nuestros camiones. Y pues nada, pues me lo he pillado. Y vamos a venir aquí porque quiero ponerle... Personalizar... Quiero ponerle el bajo. Y vamos a ir por el remolque que habíamos dejado en la... ¿Aquí cómo se llama? En la zona esta de... Bueno, aquí. Veis que está aquí el remolque. Vale, pues quiero ir a por él. Porque necesitamos llevar dos losos de cemento y una de vigas. Sabéis que las losos de cemento son dos huecos cada una y las vigas otros dos. Entonces son seis. Ese remolque me parece que eran cinco. Lo puedes decir de... O sea, puedes comprar un remolque ahí. Pero no, vamos a ir a por él, ya que lo tenemos. Hoy el vídeo va a ser corto. Va a ser de media horita nada más. O sea, lo que lleguemos a hacer en media hora. Porque estoy algo cansadillo. Esta noche dormí bastante mal. Y hoy por la tarde no dormí la siesta porque... Hice un directo de Farming Simulator en Twitch. Así que, bueno, ya sabéis, ¿no? Si me queréis me podéis seguir en Twitch también. Si queréis, que total, es gratis. Y no perdéis nada. Es cierto que no hago muchos directos, pero bueno. Ya lo tenéis ahí por si cualquier día hago otro. Pues ya estáis suscritos. Vamos, que ya no tenéis que suscribiros otra vez. Así que, venga, vamos. Vamos allá. Vamos a ver si... Si hacemos esta misión bien. Admito que la estuve probando a hacer porque la quería hacer fuera de cámara. Y la verdad me hinché un poquito las pelotas. Porque fui con el P16 y nada. Fui con el P12. Y resulta que tenía que tener el enganche... El enganche bajo, ¿no? Porque, digo, sí, porque llevé el alto con el P12. De hecho, lo estuve haciendo con el P16. Porque si os fijáis aquí en... Empresa de Smithbile. Por aquí... Volqué. Con el P16. Y tengo aquí el remolque volcado, ¿no? Eso si lo veis que está patas arriba. Pues volqué. Porque la verdad es que... Esa ubicación era jodidísima, tío. Tiene una pendiente súper grande. Yo pensé que... Que la íbamos a pasar. De hecho, me costó un montón pasarla. Y total, llegamos ahí abajo. Volqué. Y no hubo huevos de enderezarlo. Ni con cabestrante, ni con nada. Entonces, nada. Pues cogí el P12. Dije, bueno, pues me vengo hasta Río Negro. Voy por el remolque y ya está. Entonces me vine desde allí. Desde la presa. Hice todo el camino. Y total, pa' nada. Porque llegué y llevaba lo del remolque alto. Yo pensé que llevaba el alto, claro. Y nada. La cagué otra vez. De nuevo, espérate. Ya que estamos. Echando un poquito de combustible. Y listo, calisto. Y ahora, pues nada. Ya que tenía el Zanofi, pues dije... Vamos a usar, ¿no? También lo probamos. Ya hice algún... Hice, creo... Me parece que dos trabajos con él. Dos misiones de... Creo que fueron de... Sí, de... De Lago Isloño, me parece que fueron. La verdad es que va muy bien. Este camión es buenísimo. Vale una pasta, eso sí. Pero, oye, es bueno. A mí me ha gustado. Vamos a ir, sí, de noche. Porque me ha pasado una cosa. No sé si a vosotros os ha pasado. Aquí, por ejemplo... Aquí fue en una de ellas. Donde está el... Bueno, el pinito aquel pequeño un poquito más adelante. Me aparecía a lo lejos. Parecía como una silueta de un lobo. Y dije yo, coño, ya pusieron animales. Porque como había la actualización... Y luego resulta que cuando te acercas se desvanece, tío. Entonces no sé si es un espejismo. O si han querido poner animales. Y en vez de que salgan corriendo, pues desvanecen. No sé si es porque a lo mejor el motor gráfico no les permite poner animales. O no sé, porque se me hace raro la verdad que no hay animales. Por lo menos en Smoothrunner. No, en Smoothrunner, sí. En Snow... En... Smoothrunner y en... Spin Tires. Por lo menos había pájaros, ¿no? Tú tocabas el claxon... Qué menudo mariconada tiene este, por cierto. Tú tocabas el claxon y salían pájaros volando, ¿no? Si había cerca, cuervos o lo que fuese. De hecho eran cuervos. Pero bueno. Este no lo pude tunear mucho. Yo ya que las luces de niebla las tengo bloqueadas y tal. Entonces a lo mejor por eso no vamos a ver gran cosa. Con las luces. Pero bueno. Quería ver si me aparecían los lobos. Que suelen aparecer, ya os digo, así al anochecer. Más o menos. Cuando es un poquito más de noche. No noche cerrada. Pero sí cuando ya empieza como que... A verse poco. Entonces quería ver a ver si me salía alguno por esta zona. Pero bueno. Si vemos que no salen. Lo hacemos de día y ya está. Que tampoco pasa nada, ¿eh? Cuidado aquí. Y lo que me gusta de los camiones rusos que me estoy fijando. Es que todos. Por lo menos todos los que he comprado hasta ahora. Ya tienen por defecto la atracción total y el bloqueo. Algunos lo tienen ya automáticos los dos. Y otros activables, ¿no? En este caso pues este los tiene activables. Y bueno. Ya vienen incluidos, ¿no? No hay que encontrar mejoras. Ni comprar la mejora ni nada. O sea. Ya te vienen incluidas. Que es lo bueno, ¿no? También es cierto. Que los camiones rusos son bastante carillos. También se me ocurrió probar esto con el CAT. Pero el CAT me parece... El que descubrimos el otro día. Pero el CAT me parece que no tiene para enganchar nada. O sea. Ningún remolque. Eso solo sirve para arrastrar, supongo. Entonces. Pues se me hizo una tontería ponérmelo para jugar. Bueno. Pues esto parece que no. Que no salió ningún lobo. Así que. Si vamos a ponerlo de mañana. Yo creo que mejor. También apreciamos mejor el camión. Es que no me digáis que no es chulo, tío. El Azov este. ¿Cómo le llame yo? ¿Anthorov? Bueno. El Azov. Da igual. Pues a ver que nos da para medio horita. Yo creo que irá a cargar las losas. Y ya está. Ya para el siguiente episodio. Ya seguramente. La completemos. No sé si la misión entera. Pero por lo menos. Esta parte. Así que ya no me pidáis farming. Porque farming ya lo subí hoy. Y de hecho fue un directo de dos horas. He subido dos horas de farming. Vienen siendo cuatro capítulos normales. Ya mañana voy a ver si lo puedo exportar a YouTube. Si no, pues nada tú. A ver qué hacemos. Lo vais a ver a... Si queréis a... ¿Cómo se llama? A Twitch. Venga, ahora me dejarás, ¿verdad? Ah, vale. Está lejos. Yo pensé que no me iba a dejar. La madre que te parió. A ver, espérate. Dejadme centrar más que la verdad. Ahora que me fijo. Estoy bastante descentrado. Vale. Ahora nos vamos. Entonces. Espérate. Creo que por donde vinimos, ¿eh? Hostia. Hostia. Ah, parece haber un remol que hay. Vale. Pues tenemos que pillar toda esta carretera. Subir por aquí. Subir a esta principal. A ver. Dejadme ver si... Meternos por aquí. De hecho ya la voy a marcar. Bueno, espérate. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer aquí. Aquí. Si me quieres poner la marca, por favor. Vale. Todo lo que viene siendo por aquí. Por aquí no fue donde volcamos, ¿verdad? Porque a lo mejor me lo pienso. Vale. Pues una vez aquí. Tenemos que pillarnos todo esto. Pasar el puente. Llegar hasta aquí. Luego cruzar por aquí. De aquí ya sé llegar. Vale. A ver por donde hay que ir. Por allí, ¿verdad? Vamos a tener que dar la vuelta a la rotonda. Porque... Este camión... Este camión. Este camión no es que gire... Muy corto. Y ahora es que este camión... Bueno, es bastante... A mí me gusta, ¿eh? Tiene una potencia bastante buena. Ya veis que todavía no le he metido la tracción total. Ni el bloqueo diferencial. Ni nada. Suele ser bastante bueno. Quizás un poco cheto. Para utilizarlo ya. En Río Negro. Que, hombre, se supone que este camión lo tendrías que utilizar en Rusia, ¿no? Pero como, bueno... Como ya he desbloqueado bastantes camiones. Y como para comprar... Pues se me hace una tontería. Comprar camiones americanos. Porque ya tenemos... Bastantes todoterreno. Me ha hecho también todoterreno, ¿no? Pero... Lo dije. Ya que tenemos puros americanos y de los canadienses... Digo, ¿por qué no compramos un ruso, no? Aunque el ruso también tenemos el Taiga. Que el Taiga también es bastante bueno. Pero bueno, esto me llamó muchísimo la atención. Aparte tiene así como la bandera de España ahí en el... En el... En el camión. Y mola un huevo, ¿eh? Mola un montón. Espérate. Mira. No, 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 no. Para, para. Mira, con las luces encendidas, tú. Y así con este contraluz... Ya sabéis lo que vamos a hacer, ¿verdad? Venga, ajustes, HUD, vamos a quitar esto, esto y esto. F11 para la miniatura. Y ahora sí, ya podemos continuar. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado esta... Esta foto. No sé qué tal... Qué tal saldrá en el... En la miniatura final. Pero me ha molado, ¿eh? Es que veis, tío, es que no se queda en ningún lado. Y eso que las ruedas me parece que son las... No me acuerdo, son las de... Las de por defecto, ¿eh? Pero me parece que no, creo que... Estas son de barro. Creo, ¿eh? Es un camionaco, chaval. Bueno, le hemos dado ahí un pequeño toque, pero no pasará. Que todos los toques sean esos, tío. Porque con el P12... Entre la cuesta esa y... Y los cambios de rasante que había, que se quedaban callados hoy... Le hice más daño al motor que no tenéis ni idea. Total, al final para volcar. Es una pena que no haya grabado. Seguramente os ibais a reír mucho. Ya que os vuelan así mis fails y todas estas cosas. Hostia, pues sí, creo que es aquí donde... Ah, sí, es por aquí donde volcamos con el... Con el... Con el Fleet Star, ¿verdad? Sí, es aquí, tío. No. Espero no volcar con esto, tío. Bueno, otra hostia. Me voy a arriesgar, ¿eh? ¿Os acordáis que es ahí donde están aquellos dos árboles, Dave? Donde está el punto ese de... Del GPS. Pues fue ahí, tío. Fue aquí, ¿veis? Donde está ese árbol... Ese abeto grande. Voy a intentar pasar a toda hostia, tío. Así como que no quiere la cosa. De hecho, no sé si tirar el camestrante una vez, ¿eh? Espérate, espérate. Desea, desea, desea. Así como vas, venga. Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Sin parar. Sin parar. No, 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 no. Uf, 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 uf. Estoy de lado, ¿eh? Es que mira, ya... Me voy a... Ya... No, no, no sueltes. No lo sueltes. Hostia, pensé que... Pensé de verdad que se me había calado el coche ya No, 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 no Aquí, ¿ya pasó el peligro o no? Te freno de mano, que no me fío Ahora sí, ya hemos pasado el peligro, coño Casi lo perdemos también, ¿eh? No me faltaba, tío Entonces esta misión sí que está gafísima, ¿eh? Bueno, con el P12 no volqué, pero... Pero, tío, no hubo forma, ¿eh? Y veis, todavía no le he puesto ni la tracción total Espérate, espérate, que tengo un árbol ahí que no veía con este otro abeto ahí Es que venir por este lado es peligroso, tío Hombre, también es la más corta, no sé dónde vamos Y ya sé que me tenéis dicho deseas, que a veces... La ruta más corta es la... La más insegura Pues sí, la verdad que sí Pero bueno, ya sabéis que me gusta... Que me gusta un montón arriesgar, ¿no? Si no, qué chiste tiene Yo lo siento por la señal Pero bueno, vamos a salvarla, venga Todo esto lo hago por el combustible, ¿eh? Por ahorrar lo máximo que pueda Acordaros que después todavía tenemos que volver a la presa De ahí todavía tenemos que ir al Río Negro Digo, perdón, al lago isleño Es cierto que luego tenemos... En la presa tenemos una gasolinera bastante... Justo saliendo del túnel O sea que tampoco hay problema, pero bueno Vamos a tratar de ahorrar todo el combustible que podamos De hecho ya veis que tampoco le hace falta... Le ha hecho falta meterle... Nada de tracción ni nada de eso, así que... Un buen camión, ¿eh? Me hubiese ahorrado mucha pasta Si me hubiese comprado todos los que he comprado Me hubiese comprado este desde un principio Pero bueno, a lo mejor es un poquito cheto, ¿no? Yo creo que los otros... También te enseñan a conducir realmente... En estos mapas, ¿no? Vale, aquí, espérate Vamos a abrirnos un... ¡Hostia, tío! Si va súper despacio Tío, cuando vaya toda hostia Menos un... Uno de daño Voy despacio Tres de daño Pues... Me parece que aquí no... No era metal El metal era en la... Ah, pues era en la ciudad, tío Y de repente paso por la ciudad Antes de cruzar Y así llevo todo desde... Desde aquí También es una buena idea, ¿eh? Me llevamos un cuarto de hora Todavía nos queda otro cuarto Yo creo que si nos da tiempo a... A piernas de metal, por lo menos No a entregar Porque tenemos todavía que cruzar Todo el mapa a la presa Para ir hasta el lago isleño Pero yo a lo mejor Si nos da tiempo a todo, ¿eh? De hecho voy a intentar cruzar después Porque ya creo que nos va a quedar de paso A ver si vengo por aquí Por donde se nos cayeron los ladrillos Os acordáis, ¿no? Que de hecho todavía están Ahí tengo que ir a por ellos Y así, pues mira Pillamos esto aquí Aquí Ah, pero claro Tenemos que venir al almacén primero Bueno, yo creo que me ahorro Mucho camino yendo por aquí, ¿eh? Sí, creo que me ahorro bastante, ¿eh? Ahora ¿Que pasemos el río o no? Pues ya no lo sé Lo que no me acuerdo Es si este camión tiene No sé, suspensión elevada Eso es que no me acuerdo Creo que no Porque una de dos O no lleva O la tengo Todavía la tengo bloqueada Por nivel Hombre, es normal Si todavía no me tocan estos vehículos Y ya los compro Sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Lógico que se desbloqueen Más adelante Con mucho más nivel Pero ya veis Este camión va como un pepino Tío, ya no quiero saber Los grandes, grandes, tío Los todoterrenos grandes que hay Imagino que para este mapa Serán unas risas, tío Y con que no hagas como yo Para ir haciendo misiones De mapa en mapa Y así vas ganando Mucha más pasta Y, a ver Y en un volado Ahorras 100.000 pavos Pero el problema Es que, claro Si lo haces normal Quiriéndolo hacer normal O sea Ni de coño te compras un camión De estos A estas alturas, ¿no? O sea, en este mapa todavía Lo bueno es que es eso Como estuve saltando De, bueno Pues me hago unas misiones En la nieve Otras misiones en Rusia Otras misiones por aquí Otra vez a la nieve Otra vez a Rusia Hombre Y en la nieve Pagan bastante bien Las misiones, ¿eh? A mí me estoy De que son más complicadas Vale, a ver Nos pedían Losas de cemento Losas Que son estas Y vigas de metal Yo creo que Creo que nos cabe todo, ¿eh? Mira, losas de cemento Son dos, ¿verdad? Yo creo que son De las grandes Pero bueno Los que aquí no me aparecen Otras, mira Losas de cemento No sé si son estas O yo creo que son las otras Pero bueno A ver si no era aquí Losas de cemento, tío Porque aquí sé que son Las barras de metal Pero a ver si no van a ser Las losas de cemento Yo de todas formas Voy a pasar por ahí, tío No me fío Porque yo creo que Eran las losas grandes, ¿eh? O eran estas, no sé Como esta entrega No la voy a hacer Hasta el siguiente capítulo Pues ya me ponéis vosotros En los comentarios Si son estas o no Bueno, si no llegamos Antes de la media hora Allí, claro Pero eran losas de cemento ¿No? Es que eran dobles también Pues estoy yo confundido, tío Ay, mierda Me quedé atascado ahí, ¿verdad? Profesional Mirad, mirad Qué profesional, chaval Mirad No toco ni las cajas, ¿eh? Bueno, sí Las toqué un momento ahora ¿Visteis? Qué profesional Todo esto sacado de Eurotrack Es que el giro que tiene este camión Es muy amplio Ahora hacemos lo mismo Bueno, aquí el remolque En realidad Se debería de desenganchar ¿No? Pero bueno Pero tenía que hacer Una de mis pomadienzadas Si no Esto no iba a ser Un vídeo del pomadas Es increíble como pasa el tiempo, tío Veintiún minutos Ya vamos Aparte esta niebla Que jode un huevo Es increíble, tío Todavía no le he metido nada Vamos a ver ahora Con toda la carga Y como era en breve Nos vamos a meter En zona pantanosa Porque vamos a venir por aquí Hasta aquí Y después por aquí A ver Si me tengo que acordar Que aquí me dirá A la derecha Como siempre Tenemos que pillar A la izquierda Y para eso A ver si llegamos Que es otra, ¿no? Porque no es lo mismo Llevar el camión vacío Que... Que con carga Es precioso el camión este Eh, precioso Pues ya os digo En Twitch lo pasamos Bastante bien, eh No éramos muchos Creo que éramos 22 Personas, creo Más o menos Y la verdad es que lo pasamos Teta Yo me pasé La primera mitad de... Del directo hablando Y haciendo cosas Y la otra mitad ya... Ya contraté a un trabajador Me puso a leer comentarios A hablar un rato Y tal Es que tocaba Sembrar, tío Mira, buf Sembrar en el farming Es algo que odio, chaval Vale, vamos a ver Qué tal va Por esta zona, eh Con únicamente Así tal cual Imagino que más adelante Habrá que meterle La tracción Imagino la total En esta zona Que es donde se suelen quedar La mayoría de los camiones ¿Ves? Le cuesta, eh Pero aún así Cuidado, eh Vamos a ver Por aquí Que es donde más Se suelen empantanar ¿Veis que las ruedas Van la mitad enterradas? Coño, pues Me está sorprendiendo Lo que sí Sería una chetada Usar siempre este camión ¿Sabes? Porque para eso Vendo todos Y me quedo con este Pero bueno No se trata de eso No, hoy lo llevo Porque, bueno Por hacer esta misión Más rápido y tal Ah, espérate Espérate Que aquí ya Aquí ya palmó Pues no, mira Todavía Todavía así sale Haciéndose unas maniobrillas Estoy casi seguro Que se va a liar más La carga Que el propio camión Sobre todo así En estas zonas Que son así Más cerradas Y que hay árboles Así en las orillas Habrá que maniobrar Un poco A lo mejor Ni eso Espérate Me abro así Para que no se joda La carga A ver Este árbol Este árbol Quieto Ha pasado Pero Demasiado bien Aquí a lo mejor Tengo problemas Porque esto es muy cerrado Hubiese Hubiese Hido recto Por ahí No, aquí Esto no lo voy a pasar Me da Porque aquí Girar el remolque Voy a intentar Ir lo más Pegado a este árbol Pero Ostras pues no Pensé que se me iban a enganchar La rueda atrás Vamos a ver Otra prueba de oro Las Pendientes Así en medias Pronunciarías No es tan jodida Como la del P16 Que hice fuera de cámara Que de ellas No, ¿veis? Bueno, sí El P16 Palmó, ¿eh? Y con cabestrante Ya os digo Me tiré Seis minutos Por lo menos El mínimo Vale, entonces Aquí es a la ¿Es a la izquierda? No, es a la derecha Y luego A la izquierda Sí, cuando llegamos A la carretera Es a la izquierda Oye, ahora que lo pienso En la ciudad Teníamos un remolque Grande con Me parece que eran Con los ojos de cemento Y vigas de metal ¿No? Porque a lo mejor Me acabo de dar una vuelta Al imbécil Bueno, ya lo veremos De todas formas Creo que La siguiente misión Creo que también Hay que llevar No sé si es también Cemento y A ver Vigas de metal Ah, vigas de metal Ah, son tres vigas de metal Vale ¿Dónde vi yo tres Un volquete Llenos de vigas de metal? Me parece que es en la presa ¿Eh? Hostia Cinco de daño Tío, no me jodas A ver Que al final No lo tengo tan mal El motor Ahí jodido Pero Ya me revienta Que voy todo espacito Tío Y cinco daños De motor Por un toque Que le ha dado De nada No hemos equivocado ¿Verdad? Claro Vale, es por aquí Ah, coño No, yo quería ir aquí Joder No me puedo venir por aquí Pero por aquí va a ser un desmadre Espérate, no Voy a dar la vuelta No voy a dar la vuelta Porque es un desmadre Ir por ahí abajo Mira, vamos a hacer así Y aquí Damos la vuelta Con cuidado, eso sí Sí, prefiero perder aquí dos minutos Si no Espérate Vamos a respetar las señales Que no quiero tirarla Lo que me sorprende Es que no hayamos tocado Para nada La tracción Total todavía Este camión Es un fuera de serie Tío Pero un fuera de serie Chaval Este camión Digamos que es un hijo mío Tío Mini pomadas Hombre Imagino que los grandes Ya serán más Hijos mayores Míos Más pomadas Pero Lógicamente Conmigo no se pueden igualar Eso Tenedlo Claro Desde ahora Qué cachondo El desea Cuando quieran Vale, ahora sí En la siguiente cruce A la izquierda Todavía me queda un hueco Para llevar cosas Hubiese aprovechado De cargar las dos De vigas Y así Podría aprovecharla Para la siguiente misión Que mira Que así Ya las teníamos puestas Y como hay que llevarlas Ahí a río A lago isleño También Pues mira Si son estas Las de Si son estas Las de cemento Cargo otra De vigas Ahí en la ciudad Vale, aquí sale la izquierda Hostia, media hora ya Tío, no Venga Hasta llegar a la ciudad Venga No pasa nada Aparte tengo sueño Tengo una sed también Incluso, mira No hemos tenido problemas Con las piedras grandes Con los troncos En la carretera Una auténtica pasada Este camión Si imaginaos Si tardamos un huevo Sin tener problemas Imaginaos Con los camiones normales Tío Las voy a pasar Así entre las piedras Tío Pues va bastante bien Esta pista No me suena Haberla pasado nunca A lo mejor Si Pero no Ahora mismo No caigo Y como veis El consumo El camión Tampoco es muy elevado Es que me dan ganas De probar Solo por probar La Como iría con la tracción Total Supongo que iría Un pelín más rápido También consumiríamos Más combustible Eso Lo voy a meter así Entre las piedras Tío Eh Hola Venga Que si salimos Si salimos Venga No voy a activar nada Así como va Camionazo Chaval Camionazo Creo que de momento La mejor compra Que he hecho En el juego Bueno Mejor el motor El mejor El mejor Yo creo que Bueno Tampoco el white Porque el white Al fin y al cabo También lo dieron gratis Pero Pero costó Lo suyo sacarlo Ahí si que usé El P16 La gran mayoría Del trabajo Lo llevó El P16 Después creo que Fue el Fleet Star Me parece Que un pelín De nada El BM17 Eh Oh oh Ah Ya estoy en el río Tú En el de los ladrillos A ver A ver Si pasamos Que es el miedito Ahora que me da Porque con que la caguemos Aquí De hecho Deberíamos De ver los ladrillos Por ahí tirados Pero va Yo creo que este Va Lo va a pasar Pero Como me llamo De sea Mira creo Ahí están los paletes No sé si los veis Estos son los azules Bueno Le cuesta un poco ¿Os acordáis Que se me había metido Ese poste Por el parabrisas Del Del Fleet Star Mira ahí están Yo tengo que venir Con una Con este mismo A ver si le puedo Colocar una grúa Que no me acuerdo Si se puede Lo saco de ahí Ya está Incluso No sé si Ah pues mira Ah este No me deja Quitarlos Vale Ah si Si me deja Pues mira Ya está Arreglado Total Iba a tener Que hacer lo mismo Cuando los cargase Porque no me sirve Empanado Ahora mismo En ningún lado Me piden ladrillos Pues para que los quiero Camionaco 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 Para mi Un super camionaco Y ahora que tenemos Que ir O podemos Atajar por aquí O venir por aquí Creo que hubo Por carretera Todo Vengamos O si no También puedo Puedo pasar Automáticamente No es que quiero salir De dudas Tío Si me sirven Esos ladrillos O no Digo Esos De cemento O había sido Con los de metal Que eran los que había Sencillos y dobles Es que ahora Me estoy liando Tío Pero bueno Si me marcaban Allí Es porque Allí también Los podía pillar Y en el Pueblo Que yo sepa Solo hay de metal Así que nada Nos vamos a ir Ya directamente Para el otro Para el otro lado Y ya lo dejo De todas formas Si me decís En los comentarios Que estas losas No son Como ya estamos En el túnel Me da igual Dar un momento La vuelta Y ir hasta allí Voy un momento Afuera de cámara Y ya está Si no Pues así Como vamos Así Claro Lo que si ahora Llegando Bueno Después en el siguiente Episodio A poner combustible Que no se me olvide Si no Putadilla Las buenas Fuera coñas Tengo sueño Imagino que ya Tiene una cara Es que me levanté Me levanté muy temprano Y son las doce y media De la noche Y sin dormir Mi horita es siesta O mis dos horas Pues chumbo Se me acabó la cuaca ¿Qué le vamos a hacer? Y aparte Sin cafeína No os cuento más Azov Camionazo Camionazo Donde los hay Al final Mira Casi 40 minutos De De ejemplo Y nada Ya hemos llegado Al túnel Espero que me pica La pierna No pensé Que me estuve rascando Los huevos Ni nada Pues ya está Túnel Y ahora nos queda Llegar hasta Lago Isleño O sea Cruzar todo el mapa Tengo que darme La ruta De hecho La vamos a ver ahora En un momento Así en plan Rápido Vamos a saltar esto Veis Aquí todavía Tengo la ruta Del B16 Vale Pues yo creo Que nos saldría Mejor Yo creo Que venir Por toda esta zona De aquí Si vamos a venir Por todo el lateral De hecho Mira Ya podemos Bueno Pues mira Voy a echar combustible Y lo dejamos En la gasolinera Porque total Después hay que seguir Todo recto Desde la gasolinera Así que Pues ya lo dejamos ahí Y ahora Esperemos Que sirva esto De entrega Si no Y si no Pues ya Ya os digo Ya me decís en los comentarios Y damos la vuelta Un momento Y vamos al pueblo Porque si no Aquí tendríamos Que ir Hasta el quinto Coño tío Hasta aquí Y luego bajar Y venir hasta aquí Pero si Yo creo que Yo creo que son estas losas Así que voy Voy todo confiado Mira al final Nos hemos gastado Medio tanque de combustible Y bueno Ya hemos Dado bastantes vueltas Y sin activar nada Que es lo bueno Lo malo de esta ruta Es que por ahí Hay algunas zonas Donde puede ser peligroso Para volcar y tal Pero bueno Usamos La técnica Del cabestrante Antes de cruzar Y ya está Pues listo Rellenado Así que ya Vamos a dejar El camión Aquí preparadito Para el siguiente episodio Y ya Ya lo dejamos Aquí Fren en la mano Y Apagamos Hostia No le des a rescatar De sea Porque corto Los huevos Bueno pues Nada chicos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Chao Chao